El gallo, candidato independiente a una alcaldía del Central Estado Mexicano de Puebla, sustituyó la tradicional propaganda electoral por neumáticos viejos, botellas, cajas de madera y hasta envases de refresco reciclados para promocionarse entre el electorado. En el valle de Tacamachalco, el apodo del candidato a la alcaldía de San Simón y Eualtepec, Florencio Galicia Fernández, aparece en docenas de viviendas con productos que habían ido a parar a la basura, bota por el gallo, se lee en un recipiente de plástico mediante el cual el político busca allegarse adeptos entre los 30.000 habitantes del municipio, mientras que un guacal, caja de madera para transportar productos del campo, cuelga de varillas en una humilde vivienda con la leyenda, un pueblo unido jamás será vencido. Las llantas neumáticos de auto usadas son su principal estandarte de campaña, las ha limpiado, pintado de blanco y con las letras, bota independiente, y la imagen de un gallo en medio. Foto, efe de manera espontánea, la gente también ha habilitado sus propias llantas con propaganda de, el gallo, propietario de una industria textil dedicada a la producción de chamarras, sudaderas y playeras. En un total de 217 municipios del Puebla, cientos de políticos buscan ganar las elecciones del primero de julio, pero el independiente es el único que dejó de lado las tradicionales lonas, sombrillas, gorras, playeras y anuncios espectaculares para promocionarse, y en cambio optó por hacer una campaña 100% ecológica. Tuvimos varias razones pero la principal fue cuidar el medio ambiente y no generar más basura como los demás lo hacen, es importante mencionar que se buscaba realizar una campaña con creatividad, y eso lo hemos logrado, dijo a efe el candidato ciudadano. Además, explicó, de paso se cuida la fiscalización de recursos su equipo debe comprobar ante autoridades electorales, pues muchos productos los reportan como donaciones. Se trata de cuidar los recursos, no derrochar o malgastar los recursos para después no comprometer los recursos que le tocan a la comunidad. Agregó, Florencio Galicia un empresario egresado de la carrera ingeniería en transmisiones por la Escuela Militar de Zapopan, Estado Occidental de Jalisco es uno de los 15 candidatos independientes a alcaldes que cumplieron con la larga lista de requisitos impuesta por el Instituto Electoral del Estado del Puebla. El gallo, es el estandarte de una batalla electoral que Galicia impulsa de manera distinta en la cabecera municipal, comunidades y rancherías, siempre acompañado de desechos de basura que los ciudadanos han adoptado en sus viviendas como propaganda electoral. El costo ha sido muy bajo, pues se trata de material que la misma gente nos ha donado, lo cual para el caso de fiscalización electoral lo toman como una donación, por lo que oportunamente hemos estado informando puntualmente a la dependencia correspondiente para estar dentro del margen. De la ley, detalló, Florencio es conocido en la región por su labor social, como la reforestación de patios de escuelas, faldas de cerros y en comunidades, además participó en la construcción de un salón de usos múltiples, la Escuela Aquiles-Serdán y un nuevo templo religioso. Se trata de llevar el mensaje de que debemos reciclar y dejar de contaminar el medio ambiente, que si queremos un cambio, debemos iniciar con algo concreto y no solo palabras, puntualiza el candidato. En esta nota, Puebla el gallo candidato independiente Alcaldía llegó al Tepec campaña basura reciclada. ¡Gracias!